Canal 6 TV Un 95% de avance presenta la construcción de la Casa de Salud de la Colonia San Miguel Jícola Laguna en el municipio de Valle de Chalco. Los habitantes del lugar señalan que con este espacio ya no tendrán que recorrer largas distancias para atenderse por alguna emergencia, pues aquí se concentrará un dispensario médico que brindará atención primaria a la población, como curaciones, vendajes, aplicaciones de suero, entre otras. Tenemos que ir hasta allá arriba al centro de salud a las 4 o 5 de la mañana y luego ya ver los peligros y todo eso, entonces pues me parece muy bien. Era lo que nos hacía falta, no teníamos doctores, no teníamos centro de salud y hasta que hubo pues algo que benefició a esta colonia que estaba tan marginada. Esta casa de día también albergará las oficinas de la delegación municipal en donde los ciudadanos podrán tramitar documentos oficiales y realizar gestiones para que se mejoren las condiciones de vida de los más de 2.000 habitantes de la colonia Jícola Laguna. De acuerdo con los vecinos, durante años las viejas oficinas de la delegación permanecieron en el olvido de los gobiernos municipales anteriores. Sin embargo, el alcalde Ramón Montalvo Hernández se comprometió con los colonos a reconstruir este espacio y sumarle más servicios que cubran las necesidades de la población y abatir el problema de vandalismo que se daba en dicho espacio. Estaba en malas condiciones porque estaba a desnivel y ya se estaba cayendo, calcomiéndose del salitre. Se metían a dormir los delincuentes y hasta el cajón. Igual ya no vamos a tener que ir hasta la presidencia, yo siento que van a poner personal. Cabe señalar que esta obra se realiza gracias a las gestiones que el gobierno municipal realizó ante la Sedatu, pues dicho presupuesto aprobado desde la administración anterior no se ejerció en su momento por apatía de las autoridades salientes. Reporto para Canal 6, Etenis Mondragón.